Quiero saludar a nuestro mexicano rifado José Alfredo Galván Alvarado, músico, docente, actor, bailarín, compositor total, que llevas las artes por dentro, mi querido José Alfredo. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Y cómo te la has rifado por México, José Alfredo? Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Igual un gusto saludarte, pues, haciendo lo que me apasiona, haciendo música, compartiendo con la gente, ¿Cuál es la canción que dirías, pues, te llega? Yo entiendo que la música, cuando eres músico y cuando eres cantante, pues, te llegan muchas canciones, pero hay una que debe de ser especial para ti y si nos puedes cantar un pedacito. Ay, pues, no soy cantante, yo las compongo, toco, pero no soy el cantante, pero ahorita, pues, cada canción tiene como un momento, un significado por lo que sucede. Ahorita tiene mucha significancia para mí, mucho significado para mí. La canción de Dulce Muerte, que habla desde la tradición mexicana, de la muerte y de la fiesta, cómo se vive en México, para recordar a nuestros queridos, por... Bueno, mi padre tiene poco que falleció y ahorita cobra mucho significado ese tema, en donde dice que la vida y la muerte son eternas enamoradas y la vida, al no poder acercarse nunca a su amor, a la muerte, le manda regalitos que somos nosotros, que tienen una vida y que al final se terminan en los brazos de ella como un regalo y que ella los recibe amorosa, cálida, con un abrazo y los recibe. José Alfredo, ahorita que dices, oye, mi fíjate que yo compongo, soy músico, pero no canto. No, entonces, ¿cuál es el proceso de composición? Porque había pensado en algún momento que los que componen y son músicos, pues como que por ende cantan, ¿no? Pero me estás diciendo que no. Claro, no soy muy afinado para cantar, no tengo una técnica para cantar, también, ¿no? Pero mi proceso de composición, voy esbozando a las melodías con la armonía y trabajo también en conjunto con Lupita Buenroso, que es la voz del proyecto en el que tenemos, y ella es la cantante, entonces vamos a ir trabajando en conjunto, ella también compone la melodía, ¿no? A veces trabaja solo ella sobre las letras que hice yo y la armonía que tengo, y ella compone en realidad la melodía de la voz, o a veces ya hay un esbozo de la melodía y ella, bueno, es la que lo escucha. Sí, o sea, lo que quiero decir es que es parte de tu estructura mental, ¿no? Y creativa. O sea, si bien no eres un mesosoprano, bueno, queda claro, pero si estudias música, compones, pues como que cantar va un poco de la mano hasta ponerte frente al piano, o sea, no quiere decir que grabes un disco como cantante y que sea lo que más te gusta, pero me imagino que es un complemento. Tú estudiaste también canto, estudiaste, eres instrumentista en fagot, o sea, tienes como muchas cosas a la redonda que te hace completarte como traer las artes por dentro, ¿no? Sí, claro, claro. Que no te guste, esa es otra cosa. Exacto. Ah, no, pues eso sí. Eres director y fundador del grupo de música tradicional mexicana El Luterio y de la fusión Buen Rostro. ¿Por qué Luterio? Fue una historia que se empezó a confabular cuando yo, la música tradicional mexicana ha estado al lado mío desde muy pequeño, empecé a bailar folclore desde muy chico, a la edad de los seis años, y por ahí de los 15, 16, empecé a hacer giras internacionales con el grupo con el que estaba, siempre estuvo presente y era parte de lo que yo escuchaba. Pero nunca fui de una, no pertenecía a una tradición, ¿no? Es decir, no soy músico abuelengo de Veracruz o de la Huasteca o de alguna región que mantiene todavía viva y activa su música. Sin embargo, la disfrutaba mucho. Entonces, empecé a crear un personaje que era eso, era un personaje de la ciudad que disfrutaba y conocía, aprendía de todas esas tradiciones. Entonces, ahí se creó el personaje del Luterio Buen Rostro. Y desde ahí fue de donde se crearon los proyectos. El Luterio era como precisamente eso, éramos varios músicos que éramos de la ciudad. Algunos sí pertenecían a tradiciones como la oaxaqueña, pero en realidad la mayoría no. Entonces, aprendíamos desde esa libertad, ¿no? De no pertenecer a ninguna región como tal y poder disfrutar de todo. Y Buen Rostro era lo que nos permitía poder fusionar esas tradiciones de la música mexicana con las músicas que también llegaban a nuestras orejas. Yo, al mismo tiempo de estar haciendo música tradicional, también estaba tocando una banda de grunge y también... ¡Qué cosa! Escuchaba y tocaba rock, ¿no? Entonces, después quería poder hacer un proyecto donde pudiera mezclar esas músicas, ¿no? ¿Quién te puso...? O sea, a ver, que bailas y que cantas y que los instrumentos y que... Pues, ¿qué era tu mamá y tu papá? ¿Qué hacían o cómo está el tema? ¿Cómo era ese asunto en la casa? Pues, en realidad, ninguno es de educación artística, ¿no? ¡Ándale! Mi madre, muy pequeña, cuando estaba en el preescolar, en el kinder, tuvo una amiga muy cuida, Mago, que todavía está con sus hijos, que son contemporáneos míos, y ella como que le empezó a acercar a tomar. Entonces, yo me acuerdo que la primera escuela que fui cuando tenía cuatro o cinco años fue a un taller de iniciación artística, donde tomé teatro, música y danza. De ahí tuve la espinita, ¿no? A los seis años se abrió un taller de folclor, de danza folclórica, que iba a ser solamente de verano, y que al final... ¿Y te quedaste? ...los papás decidieron quedarse. Me quedé. Y ya después... ¿Y para la gente...? Pues ya, sigues. ¿Hoy qué edad tienes, José Alfredo? Ya estoy cerca de los... Este año cumplo 40 años. Para la gente que no te conoce, José Alfredo Galván, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo mexicano rifado, pero qué? O sea, ¿qué les dirías de ti? ¿Cómo te presentas? Ah, pues... Soy una persona que le gusta compartir lo que hace y lo que sabe, lo poco que puedo aportar, conocer. Soy una persona que siempre está disponible y accesible para ayudar en lo que se pueda. Soy apasionado. Yo creo que la felicidad es algo que se dice muy fácil y que es nuestra misión o es lo que debería de importarnos estar para estar aquí en este mundo, buscar la felicidad. Y si algo yo puedo aportar para que lo consigas, seguro estaré. ¿Con qué te quedas de haber estado aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Con qué te vas? Pues, un gusto igual conocerte y también la posibilidad de poder compartir lo que hago y lo que hacemos. Oye, José Alfredo, ¿sigues con barba o te la quitaste en el confinamiento? No, sigo con barba. Te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda?